Encuentro con autor que es a cargo de Ángeles Domínguez Guerra es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria comenzó a realizar prácticas en la Biblioteca Pública Municipal de Galdar desde el año 2003 es la bibliotecaria responsable de la Biblioteca Pública Municipal de la Villa de Molles y en enero de 2018, el año pasado, es nombrada Coordinadora de la Mesa de Trabajo de las Bibliotecas Públicas Hoy integrada en el Observatorio de la Lectura y la Escritura de Gran Canaria Bueno, desde la Biblioteca Municipal de la Villa de Molles siempre hemos intentado colaborar con las instituciones que hay en el municipio y con el instituto en este caso en concreto para los encuentros de autor que comenzamos en el 2017 entonces entonces con esta actividad nosotros lo que nos proponemos es que los alumnos trabajen con un libro de un autor canario al que van a conocer personalmente conocer el cómo y el porqué de su profesión como escritor o ilustrador comprender cómo es el oficio de escribir un libro y de crear historia colaborar con instituciones que buscan un mismo fin que es el fomento a la lectura realizar actividades interdisciplinares en el centro relacionadas con el fomento a la lectura porque no es sólo el profesor de literatura sino que también está la profesora de plástica la colaborando y en definitiva pues ayudarles a entender mejor lo que hay detrás de un relato una novela, cualquier texto y lo que supone un importante estímulo para el desarrollo de su afición lectora lo hacemos en tres partes antes, durante y después del encuentro pues antes elegimos al autor que sí que siempre queremos que sea canario y que realmente el género que trabaje sea diferente a lo que los alumnos suelen trabajar en este caso hemos cogido, ya vamos por el cuarto se ha cogido novela negra, novela fantástica, cómic y ayer que estuvo Elsa López y trabajaron poesía entonces se contacta con el escritor concretamos el día, las condiciones porque nosotros sí que hacemos un presupuesto y pagamos para que vengan porque a veces los autores pues no quieren cobrar pero nosotros nos hemos obligado a que sí que les pagamos y entonces pues hablamos del libro que se va a trabajar adquirimos también y en eso también tenemos un presupuesto porque donamos todos los libros que son necesarios para cada uno de los alumnos que vayan a trabajar ese libro tres meses antes del encuentro pues el profesor del departamento de lengua castellana y literatura en este caso José Miguel Pereira que la verdad que es un gran profesional y una gran persona pues trabaja todo el tiempo el libro y lo tiene como lectura lo pone como lectura obligatoria en el instituto y la profesora de educación plástica y visual Mónica Pérez pues se encarga de preparar una exposición pues dedicada al autor todos están caminados a que profundicen en el conocimiento de su autor y su obra y que la preparen previamente una serie de cuestiones que ese día pues le van a hacer al autor y un mes antes pues lo difundimos en las redes sociales la web del ayuntamiento y en el instituto durante el encuentro pues ya en el aula se presenta el autor con una pequeña biografía una referencia a la obra que se ha leído y se recuerda el motivo de la visita y empieza con la intervención del autor posteriores preguntas y coloquio a veces eso no es así porque ayer Elsa pues empezó con las preguntas y ya siguió todo que estuvimos dos horas con preguntas de niños y no querían irse pues después del encuentro pues hacemos la valoración del ayuntamiento desde la biblioteca pues hacemos la galería fotográfica lo publicamos en la web y las redes sociales y el instituto, el vicedirector que lleva la página web pues él hace que los alumnos que hayan participado redacten una noticia y la publica también en la página y luego pues ya empezamos a programar el siguiente estuvo con nosotros el primero Carlos González Sousa que aquí no se trabajó un libro específico porque fue la primera vez y entonces Carlos prefería pues venir a presentar sus últimas obras y hablar él del trabajo de escritor y entonces pues se trabajó con los alumnos de cuarto y primero y la valoración de un alumno pues puso su afán por continuar luchando sin descanso hasta conseguir sus metas y con este ejemplo nos alentó a perseguir sus sueños porque realmente Carlos como que al principio pues lo pasó bastante mal para poder editar y aquí lo tenemos luego vino Alexis Ravello en noviembre ya que hiciste el trabajo con Berchier el libro La Estrategia del Pekinés vino un profesor que dio clase en el Instituto de Moya pero ya no está y entonces él hizo la valoración en la página web y que puso después de defender la libertad de expresión pues que no debe faltar nunca dijo Alexis regaló a los alumnos unos consejos para escribir leer mucho amarse en paciencia y no por tener más lectores eres mejor escritor y el buen libro es aquel que es capaz de superar el tiempo muy contentos los niños con la novela negra si es que les gusta mucho pues el año pasado trabajamos con Raico el Comignela pues los alumnos muy contentos que aprendieron más cultura y bueno luego Raico sí que nos dejó una valoración en el Facebook que la pongo porque merece la pena así de a gusto bibliotecarios y profesores implicados serán clave para mejorar lo que tenemos fue un placer, trato exquisito y la mejor época que he visto en el centro porque la verdad que la profesora de educación plástica es muy buena se involucra muchísimo ayer tuvimos a Elsa López y se trabajó los de tercero trabajaron una performance con la obra que la verdad que todos terminamos llorando porque se hizo todo en una sala oscura se puso el poema La Pena una profesora leía un trozo luego se puso el sonido del tren y luego se encendieron las luces y en ese momento los niños empezaron a pintar de un verso que ellos habían leído luego nos fuimos a la charla dos horas y cuando volvimos ya tenían todo realizado y luego se borró todo porque era una cosa como en el momento la verdad que Elsa le encantó y aquí pues está el vice director nuestro instituto es un centro educativo pequeño ubicado en el municipio de Mueyes trabajamos de forma coordinada con el orientamiento de nuestro pueblo son múltiples las múltiples actividades que ponemos en práctica durante cada curso escolar uno de nuestros radiados en la educación de cómicas jóvenes en Mueyes es como no puede ser de otra manera la consejería de educación y cultura la biblioteca municipal depende de esta consejería exposiciones temáticas en encuentros con escritores charlas, actividades cooperativas en el municipio de Tomas Morales talleres educativos y un montón de actividades que realizamos a lo largo del curso son revisadas coordinadamente con la consejería de educación y cultura además trabajamos también con la propia biblioteca municipal el objetivo principal que tienen esas actividades es fomentar el hábito de la lectura y aumentar el nivel cultural de nuestro rango en definitiva la coordinación con la biblioteca municipal de Mueyes es un complemento educativo de primer orden para nuestra hija y luego aquí está el profesor desde el departamento del departamento de Mueyes de Mueyes estamos muy interesados con la colaboración que tenemos detrás de Mueyes por la biblioteca municipal de Mueyes pues a través de su coordinadora aunque no hemos podido leer como nace a los doctores de San Carlos a nadie y sobre todo a través de ellos podríamos seguir con el aire en el artículo para los chicos que ya no pueden llegar y por último y quizás lo más importante que nos ha dado la posibilidad de conocer a los doctores con la comunidad de Mueyes pues eso nosotros fue cortita también y nosotros lo que queremos con esta actividad realmente es pues fomentar la lectura y la escritura y una cosa muy importante para mí que es pues que conozcan la cultura canaria y sobre todo la literatura canaria que es muy importante gracias aplausos